No nos vamos a meter en materia, digamos, de industrial, pero hay muchísimas cosas. Por suerte ya en Rosario hay por lo menos una, dos, tres, cuatro, cinco lugares que sirven en cafetería de especialidad con diferentes métodos para consumirlo. Si mal no recuerdo, hago rapidito, Café Chico, Américo de la heladería, Arto que fue el primero, en realidad hubo otro antes pero cerró, y Bintu por Macach, Maipú, son los lugares que yo recuerdo. Ah, y Bol Café de Especialidad. Esos son los lugares, Mati, perdón que te interrumpa, los lugares para tomar un buen café en Rosario son los que acabas de nombrar, ¿no? Son los que tienen muchos cuidados alrededor del café. Digo esto porque uno puede ir, por ejemplo, yo ayer tuve una reunión en Pasaporte, que es un café, que el lugar es maravilloso, tenés toda esa imagen increíble, pero bueno, el café no es su punto fuerte. Digo, la reunión social, digo esto para, bueno, en Rosario tomamos mucho café. Claro. Ahora, quienes se ocupan de medir la temperatura correcta para hacerlo, pesar los gramajes correctos, y si querés tomar más de una variedad de café diferente, o un método de extracción distinto, por ejemplo, a mí me gustan mucho las extracciones que se utilizan con un sistema alemán que se llama B60, que la máquina, digamos, no es una máquina, sino un café de filtro, que tiene una formita así, ¿no? Como si fuera la B60, esta es la forma. Y el café sale como si estuviera, hablando mal y pronto, como si pareciera un té. Digo, no tiene esa estructura fuerte, robusta, como nosotros pensamos. Es el costado, digamos, contrario a lo que se conoce como el café tipo arábigo, ¿no? El café bien cargado, bien negro en ese sentido. ¡Gracias!